Él es mi bien, lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado de tu dulce alma que es todo asentimiento? Esos hojazos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Desmiento a Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisu Si alma mía la gloria eres tú De esos hojazos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Desmiento a Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisu Si alma mía la gloria eres tú Si alma mía la gloria eres tú Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Es de los mortales el consuelo al morir Desmiento a Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisu Si alma mía la gloria eres tú Es de los mortales el consuelo al morir Es de los mortales el consuelo al morir Gracias.